Arrancamos la media hora. Estamos llegando al pueblo, parece que hoy va a ser un día de mucho calor. Así que vamos a intentar aprovechar las primeras horas. El siguiente lance nos pilló por sorpresa después de bajar del coche mientras íbamos al cazadero. Regraban de piercitos. Pasamos de barro de nacimiento,将ía polvo de la salsa muy dulce y salida. Los daños sonidos muy dulce. Más dulce de caldos. Virgen del coche, unos limpi de agua. Salto de carne. Ido dejo de carne. Mejame la sama yagre. Mejame la carne. Es un gazapo, miradle, ¿le veis? Aquí, es un gazapo Vamos a dejarle un gazapito Bueno, este ha librado muy bien el perro Muy bien el perro Es un gazapo No tenía un palmo Muy bien, muy bien Hasta aquí Creo que le he dado Ahí, ahí donde está el perro Ahí, ahí está Muy bueno, muy bueno, Ken Muy bueno No hemos esperado, hemos aguantado bien Estoy yo mando a que han salido dos conejos del pinar Para aquí abajo Seguro que aquí tenemos a tirar un par de ellos Por lo menos uno Daba calor para hoy A ver si aguanto un poco el día, sí Esta zona está fresquita Un regalo, a ver Ahí hay uno Ah, son dos gazapos Dos gazapos, dos gazapos, sí Son dos gazapos No sé si los habéis visto Abajo del tronco Ahí hay otro Son pequeñitos, son muy pequeños Vamos a ver si vemos uno un poco más grande Vamos a tirar a las crías Vamos a tirar a las crías Yo creo que le he dado Ahí está tocado Está tocado ahí adelante Vamos a por aquí Le he visto que iba andando El perro ni se ha dado cuenta Le he visto que iba andando Justo ha saltado Y le he tirado El segundo Aquí tiene que estar Aquí, 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 Ken ¡Mirale! A ver si le engancha A ver si le engancha Le engancho Le he dejado herido al cabrón Ahí le tiene el perro Muy bien, Ken Tres tiros se ha llevado Igual el primero le queda trasero Pero el segundo iba agarrado Ya le hemos visto que no podía andar Muy bueno Este ya sí Bueno Ven aquí, Ken Vamos a volver para atrás Que no siempre hemos dejado Esa zona sin tocar Vamos dos Vamos Ahí va Ahí va el perro No, no he visto Eso es nada Ven aquí Ven Vamos ¿Está ahí o no está ahí? No O sí ¿Está o no está? Venga, va ¡Va! Ahí va Traseros los dos Ah, no El segundo agarró Muy bueno Vamos a coger los cartuchos Aquí ha caído el otro Pues mira Ha cruzado Le ha sacado aquí el perro Aquí abajo Ha cruzado por aquí Muy bonito Primero ha quedado aquí Por aquí Trasero Y mírale Mírale Muy bueno Muy bien Muy bien Muy bien Déjale, Ken Déjale Ya tenemos Ya está Muy bien Da Da Muy bien Entregado además Son un poco gordos Casi no me van a enterrar todos en el chaleco Vamos a parar un poco Que hoy ya sabéis Hoy es primer día Va a 40 grados En esta zona Voy a aprovechar Vamos a darle un poquito de agua Ken Ken, toma Ahora Mientras nos refrescamos un poco Puedes aprovechar para darle a like Y suscribirte al canal Para ver los próximos vídeos Venga Que empezamos Está puesto Quieto Quieto, Ken Quieto Ahí va Ahí va Ahí va No puedo tirar Si está el perro No sé si ha salido Le he visto aquí abajo Ahí va Y se la ha cruzado por detrás Justo por detrás Muy bien el perro Hay otro ahí A ver He visto otro Dos Vamos a ver El otro creo que era pequeño Pero creo que he visto otro Igual hay uno Alguno más Aquí Venga Va Había dos Uno normal Bien Pero es que Se la ha cruzado al perro Y luego le ha salido Sí Puede que hubiese dos Ken Vamos a ver por aquí Si está bien Puede que haya más Hemos visto salir dos Es que me ha dado mucho miedo Venga Que ahí lo tienes Sácalo Va Venga va Que sale pa aquí Va que sale pa aquí Tiene que estar ahí Venga que lo tiene No Ese ya Ese yo creo que ahí está Ken ¿Tú dices que sí? Es que aquí lo voy a reventar Ha ido pa atrás Ha ido pa atrás Vale No Ha ido Le he visto pero no No he podido tirar Es que no No le veía claro Bueno pues Sí Ahí estaba Ahí estaba Ha salido por ahí atrás Ha ido por las plantas Y no le he podido tirar Muy bien Ken Ha sacado tres en un momento ¿No? Ah no Se está moviendo Joder ¿Qué es? Sí Ahí le he tirado No creo que le haya dado Creo que le he tirado alto Pero vamos a ver Vamos a ver Le he tirado encima del árbol Justo cuando pasaba Aquí Por aquí le he tirado No Le decía yo que no Le oigo Igual está tocado ¿Eh? Ven aquí Yo creo que está tocado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Por aquí ¿Está o no está? Está ¿Está? Ahí va El conejo iba ya muy tocado Y no había sido topaz Ni de entrar en las bocas Por lo que Al final decidimos rematarlo Y ahorrarle todo el sufrimiento Vamos a cortarle el paso Venga Ken ¿Se ha metido? ¿Quién? ¿Se ha metido? Está ahí Espera Le voy a rematar ¿Le veis? No quiero darle al perro Le voy a dar en la cabeza Vale, se acabó Tampoco es cuestión de que sufra el bicho lobo Estaba muerto Estaba muerto Iba a morir igual Estaba tocado Pues mira Le damos en la cabeza Y se acabó Vale Ken Muy bien Muy bien Ven aquí Dámelo Vamos 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 Ken Estaba tocado No sabía ni dónde meterse Ya Vamos a seguir Hemos subido la cuesta arriba El perro va El perro va muy largo aquí Tengo que llamarle Vale, vale, vale Creo que hay mucho Hay mucho olor No sé si habrá visto Creo que uno ha visto Pues ya pues está ahí abajo Yo no lo he llegado a ver Para tirar Vale Vete suave Bueno, aquí siempre sacamos algo Vale Dios Trasero Ahí le veo Ahí le veo Ahí le veo Trasero también Qué bonito Lo ha sacado el perro Era un poco pequeño Tampoco era la hostia El conejo Se podía tirar Pero A ver si viene Ken Vamos a ver Por aquí le he oído Están aquí dentro Cabrones Solían salir ahí Pero creo que están aquí dentro Todos Ahí ha salido el perro Corriendo No le veo ¿Está puesto? No, no le veo Ahí adelante Va buscando Aquí tiene que haber Está puesto Está abría ahí Es que le he oído Yo por ahí Eso No sé si era un conejo A ver A ver si sale Estaría ahí ¿He visto? Dale A ver No ha salido No ha salido A la media vuelta Ha sido un tiro muy rápido Casi ni he encarado Ahí ¿Dónde está el perro? No No Yo creo que Ahí Ahí Se te ha metido ¿Qué? Yo le he pegado Yo tirar he tirado Vamos a ver He tirado por aquí He tirado a bulto La habíamos visto La había visto ahí abajo Escondido Y ha salido 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 Muy bueno, ven aquí Muy bien Este ha sido el dueño Vista de pájaro, macho Vamos a llevarnos este otro Espera, que aquí habrá más Es que este no ha estado atento Que estará atento en la vida Este lo dice el dueño Vamos a mirar por aquí un poco más Si estaba este, habrá algún amigo Ahí lo he visto ¿Lo habéis visto? Vamos a llamarlo Vamos a llamar al perro Que no se mueva ¿Le veis? Está ahí muerto Está ahí muerto ¿Había dos? Ahí sale uno corriendo Carga Ven aquí Ven aquí Cobra ese Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira, ya le cobras Ya le cobras Mírale qué guapo Muy bien Ven aquí Ven Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En la cabeza Y vamos a ver si es de nosotros He dicho, ¿eh? Sabía que si veníamos por aquí Está el perro puesto Está el perro puesto No No, más adelante Pásame Puedo ir un poco más No lo he visto, Ken No lo he visto Yo creo que no, ¿eh? Va Lo tienes que llevar adelante No No ha salido Si lo tienes, lo tienes ahí Ahí va Y con este lance Terminamos nuestro primer día No olvides suscribirte Si no lo estás Y puede que te guste En alguno de estos dos vídeos Qu NASero No No Bueno Voy a Tuna